Estamos en Satén Lencería Fina porque atención que llegó todo lo nuevo para nosotras chicas, para los hombres y también para los más chiquitos. Y te vas a enloquecer también con toda la línea nueva de lencería acá en Satén porque tenés de todo. También vas a encontrar las estampas que son tendencias, flores, mucho animal print si te animás, encajes, transparencias y los valores pasteles que son tendencias. ¡Suscríbete al canal! Las estampas también son protagonistas en los trajes de baño. Vas a encontrar trajes de baño senterizos, tankinis, bikinis y acá en Satén tenés una gran variedad. Así que vení y date una vuelta. ¡Gracias! ¡Gracias! Y por supuesto también vas a encontrar todo lo nuevo para los hombres y para las más chiquitas. ¡Gracias! 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 Y para estar cómodas en casa siempre encontrás toda la línea de camisones y de pijamas. También vas a encontrarlos en un montón de estampas, miren los lunares, las flores, las rayas, camisas que también las podés usar para urbano y la línea más romántica de todo el encaje, moños en la espalda y mucho seda y mucho satén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!